Merengue Bomba Aquí está Universo Un solo rostro Cual es el misterio entre medio de tus piernas Que enloquece mi cordura Criminal Ay, eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone rictura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado en tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual en calentura Me mereces con tus técnicas perversas Y te vieron censurar en tu cintura Y retiebro al sentir Tu narcótico efecto Que se les boten los censos El placer tan intenso It's my baby Amarrame a tu espalda Que aún me pesto En tu escuelita Dame clase de placer Baby yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a vivir Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el ruso y grama Mira y fumará y llama Sabes bien soy peñaquito Y tú eres tu vocación Está mezclando Está mezclando El chino Junior Salazar Tengo terminada la bar que está esperando en el puerto Un verso Tiene que existir un lugar para nuestro amor La pequeña Sin envidia y sin maldad Sin tanto desconcerto Imaginado Puede que me encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepare el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha brisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol ¡Uh! ¡Wow! En la casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de Tu vida Y la muerte Se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la querían Porque dicen que si miro a mi El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partentó Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Aquí está Josué Salazar Me esperará De fuerte Combination Y en control Junior Salazar El chino DJ Manager DJ Manager Un solo rostro Y era luz en la casa La flor más bella Tenga a ti Siempre juramos Amarnos Sin saber que Iba a morir Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca Sabrá Lo que siento yo Diseñador gráfico Daniel El mes No juega No juega No juega Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te debo llorar A ver si sonreguí Pero no No es por mí Suena Universo La pequeña Maquinaria Un espectáculo Solo Para lacras Y fresas La maquina Adiós Adiós Mañana Adiós Adiós Puro Que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana mejor No, no llores Hoy quiero de ti una sonrisa Oh, mi amor, yo te amo Universo Tú eres un ángel Porque tú eres muy bueno Yo volveré Regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba Quiero que tú me lo digas Quiero que tú me lo digas La máquina Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único Con estilo único Entre los demás Universo La pequeña La pequeña Magdal Mi amor mío, ayer te llamé Quiero que tú me lo digas Y así es que tú Te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Quiero que tú me lo digas Y así es que tú me lo digas Quiero que tú me lo digas Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía para ti solo un instante Que mi ilusión por fin dañaste sin querer Un raro vacío llena mi corazón Al saber que no te tuve y te perdí Junior Salazar, el chino Que triste que es enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Pensé realizar y hoy te digo Que te amo me dice Universo Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Tú y yo culpable somos ya De querernos tanto y tanto Que felicidad Tú y yo atamos a un amor Que se entera en todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos con siempre Se acabó Universo Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó Cómo me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo Porque yo Aquí nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y cómo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y cómo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay no ves cuando me viene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dale, 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 dale Cheo Music Que no diga, dale Producciones DJ Dionis B Producciones Cheo Fine Veo Fine Eventos Production Company Esto sí es patrocinio Suena Suena Universo Universo La pequeña maquinaria Yo más te quería, me negaste tu amor Yo tanto soñaba, ser felices no soy Mira mi corazón, mira mi corazón Sofres, sofres, wow Patrocinantes The House DJ Producciones Cheo Fine Ediciones y Producciones Edwin Record Y CD Music Si no me querías, si me ibas a cambiar Por qué me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Sofres, sofres, wow Cuando quieras ahora, me vas a llorar, me vas a llorar Baby Súbeme ¿O quién? La máquina Mucho tiempo te di mi amor y te di mis besos Por los años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno Porque he latido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y tú perdas que solo fue una aventura Que sin tus besos es tu caricia de vivir y no puedo Y me hace bailar cuando tú me dices que quiero Tus besos Tus besos Tus besos Sé que nunca lo podré olvidar De mi mente no puedo borrar Tus besos Tus besos Tus besos Cada noche quiero recordar Esos besos que tú sabes dar Está mixeando Está mixeando Junior Salazar El chino ¡Opa! Esto es Universo Fuiste de mi lado No te importó nada Ni los bellos momentos Ni las lindas madrugadas Fuiste ya todas horas Me pasó llorando Te fuiste sin complejo Y ya estoy preguntando Viste y en qué lugar Te estás orgullando Te fuiste día y noche Y me pasó pensando Te fuiste y me di cuenta Que es el mejor que me ha pasado Te he hecho mucha falta Mucha, mucha falta Y no paro de llorar No mereces mi corazón No vuelvo a caer En las ganas de tu amor Fuiste y no tuviste Ni fuerza ni valor La nota dejarme escrito El porqué de tu adiós Te fuiste y no tuviste No, no, no Te fuiste Te fuiste y no tuviste No, no, no Te fuiste y no tuviste Está mezclando Junior Salazar ¡Aprende! ¡Opa! ¡Aquí está la que hiciera! ¡Aquí está la que hiciera! ¡Ajá! En función con Josué Salazar De fuerte Combination Indetejible Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Y no paro de llorar Es que no paro de llorar Es que no paro de llorar Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Y no paro de llorar Y no dejo de llorar Y no paro de llorar Y no dejo de llorar Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se haya tranchado su vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se haya tranchado su vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida La Dios se muere por un amor que no le conviene La Dios se muere, la Dios se muere La Dios se muere por un amor que no le conviene La Dios se muere, la Dios se muere La Dios se muere por un amor que te echó sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión La Dios se muere por un amor que te echó sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión En la preferencia de todos ustedes Aquí está Universo, la pequeña máquina A mí, la máquina ¿Quién está sufriendo? ¿A quién le está doliendo ahora? En el corazón, te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere Por un amor que no le conviene Desde el corazón Desde el corazón Nadie se muere Música Nadie se muere, por un amor, nadie se muere Por un amor, nadie se muere Música Súbete, la máquina Música 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 Música